Acá listo, 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 ¿sí? Félix, pues me imagino que vas de inicio el viernes allá en Tijuana, ¿qué te ha comentado el profe sobre cómo cerraste el torneo anterior y cómo iniciar esta campaña? Me siento muy bien para tomar ese reto, creo que el profe me ha comentado mucho que seamos una defensa sólida y cometer lo menos errores posible para lograr lo que nosotros queremos siempre en los partidos, obtener los tres puntos y ser una defensa menos abatida. Oye, el torneo pasado jugaste poco, ahora parece que vas de titular, ¿qué ha pasado o qué pasó en este tiempo que Félix Torres ya tiene el puesto ahí? Creo que fue un tiempo de acoplamiento, de aprendizaje también, porque me tocó llegar mucho de mis compañeros y viéndolo a ellos, creo que pude también corregir todos los errores que había cometido cuando me tocó participar. ¿Confiado en dar una buena cara a este torneo con Santos? Sí, estoy muy confiado de mí mismo, la confianza que me está brindando el profesor, mis compañeros, me siento óptimo para empezar el torneo y hacer un buen torneo. ¿Sabías que quizá el semestre anterior iba a ser precisamente, como lo comentas, de aprendizaje, de conocer el fútbol mexicano, o esperabas llegar y tener minutos? Esperé llegar y tener minutos, pero creo que tuve varios errores en lo personal también y me costó un poco en lo futbolístico. Félix, en ese sentido, bueno, repitiendo un poco lo de mi compañero, en el fútbol mexicano, tú como defensa, ¿cómo te has sentido? ¿Sientes que los atacantes, los ofensivos son más rápidos a lo que ya veas, lo que enfrentabas en Ecuador, o el fútbol aquí es más táctico, más de precisión? El fútbol es un poco más táctico porque no puede estar mal parado, si te encuentras mal parado, creo que perdiste y son jugadores con mucha inteligencia y la que tengan la van a concretar. Se pudiera decir que el profe Armada mencionaba que no quedó muy contento precisamente con la cantidad de goles que recibieron, pese a que fueron el equipo más goleador, ¿se pudiera decir que fue una pretemporada enfocada en lo defensivo de cara al Closor 2020? Sí, creo que en la pretemporada se pudo priorizar mucho la defensa, nosotros trabajamos en base a hacer una defensa sólida y creo que todos estábamos haciendo un buen funcionamiento en todos los partidos que tuvimos y en la pretemporada. ¿Qué se ha corregido en la zona de defensivo? Ser más ordenado y creo que estar un poquito más acoplado en lo que el profe nos pide. Oye, ahora van a una cancha de césped artificial, ¿les pudiera afectar? ¿Consideras que se van en desventaja a ustedes? Creo que no nos va a afectar porque nosotros hemos trabajado acá en la sintética que tenemos en base a lo que va a ser el Tijuana. Son un plantel muy joven, ese fue gente que ya tenía bastantes años y recorrido, ¿esto no les pudiera pesar contra equipos como Rayados, América Tigres, que siguen contratando gente de mucha experiencia? Creo que lo hemos demostrado con el plantel muy joven que tenemos, que tenemos mucho por dar y estamos aprendiendo y así como pasó el torneo pasado, queremos volverlo a rectificar. ¿Cuál es el objetivo de Luis Torres para este programa? El objetivo es ganar todo lo que está por delante y primeramente el objetivo ahora es Tijuana. Gracias.